¿Quién nos iba a decir a nosotros? Bueno, a nosotros y a cualquiera, Emilio. Hace, ¿qué? Cinco años que de todos los antiguos luchadores de wrestling metidos a actor, el más intrascendente ahora mismo iba a ser Dwayne Johnson. A ver, lo dices simplemente porque John Cena ha salido en bolas en los Oscars, pero tienes que tener en cuenta que Dwayne Johnson lució uno de los trajes más horteras que he visto en toda mi vida. Mira que él lo pone listo en alto, porque mira que suele salir hortera, pero lo de esta gala de los Oscars con Dwayne Johnson ha sido completamente surrealista, todo el rato enseñando el maldito tatuaje que tiene dentro, insoportable. Le faltó la riñonera, esa mítica de su foto, pero bueno, yo hacía alusión a John Cena y bueno, porque ahora mismo está triunfando en cines Dune parte 2 en la que sale Bautista. Es cierto, es tremendo en realidad como ha pegado ese salto de, te voy a decir, anonimato internacional, porque el wrestling lejos de Estados Unidos tampoco es que tenga mucho éxito. No, no. Hombre, es verdad que aquí cuando se estrenó, creo que en España se estrenó en 4, la época de Batista, Rey Misterio y toda esta gente, pero es verdad que no son los niveles de popularidad de Estados Unidos, pero es curioso como la gente está asumiendo que el gracioso de los tres es John Cena, el buen actor de los tres y está eligiendo buenos papeles es Bautista, y Dwayne Johnson era el taquillero de los tres, pero regular. Hércules, Black Adam, ¿no? Ha tenido que recoger cable y hacer aparición sorpresa en la última de Fast and Furious, pese a su pelea con Vin Diesel para aparecer en el cierre de la saga, y bueno, él se supone que venía a cambiar la jerarquía de poder de DC Comics, creo que no. El otro día leía un estudio de la gente que ve el wrestling, porque no sé si has visto los míticos vídeos de chavales jóvenes, menores de edad, que están con sus padres viendo el wrestling, que es, pues eso, lucha marcial actuada y los niños gritando como locos. Y lo que decía el estudio es que en un 98% de probabilidad, si vas en tu infancia a ver wrestling habitualmente con tu padre, terminas siendo nazi. Pero es que me cuadra tal cual. En este episodio de El Juego de Megan, las narrativas que han definido los premios Oscar 2024. ¿Qué nos dicen los galardonados sobre el futuro de Hollywood? ¿Qué pasa, Meganers? Bienvenidos una vez más aquí a El Juego de Megan, el podcast sobre la industria de Hollywood, que presentamos aquí un servidor, Emilio Domènech, periodista desde Madrid. Y al otro lado de la península, en Málaga, está mi amigo y compañero Pablo Moloco. ¿Cómo estás, Pablo? Pues muy bien, de resaca, ¿no? Pero de resaca, pero este año mejor, gracias al nuevo horario provisional para este año de los Oscar. Pero, bueno, siempre un lunes, después de dormir pocas horas, se hace complicado. Pero, como digo, hoy ha sido menos lunes que otros años porque, bueno, entre el cambio horario y el adelanto de una hora, al final los Oscar, que normalmente empezaban aquí a las 2, ¿no? Ha empezado en España a las 12, a las 3 y media ya estaba listo. Así que, la verdad es que muy bien. Yo me tuve que acostar un poco más tarde porque escribí un artículo sobre los premiados, pero debo decir que no lo he disfrutado en tanta medida porque lo vi con traducción simultánea y me quería pegar un tiro porque, claro, me perdía muchas de las bromas que luego los traductores simultáneos son incapaces de traducir, ¿no? Porque son juegos de palabras en inglés que muchas veces se pierden en la traducción. A mí me saben muy mal por los traductores porque ellos mismos seguro que lo saben. Y hay veces que incluso puedes escuchar la pausa que hace el traductor diciendo, ¿cómo cojones traduzco yo este juego de palabras que se acaban de inventar con la palabra, yo qué sé, no sé, es que vi unas cuantas que hizo Jimmy Kimmel. En cualquier caso, me gustó bastante la gala y me parece que ha dejado varios momentos legendarios encabezados por ese John Cena desnudo de que hablábamos antes y terminando por Ryan Gosling teniendo los santos cojones de interpretar en directo en unos Oscar y con un número musical tan espectacular. Que es que, o sea, nos repetimos mucho, pero aquí yo creo que tú estás muy de acuerdo conmigo porque uno de los momentos más memorables que recordamos de forma habitual sobre los Oscar fue el número musical de Hugh Jackman en aquellos Oscar, ¿no? Y en esta ocasión, de nuevo, son los números musicales los que nos hace recordar con cierta estima las ceremonias de las estatuillas. Sí, bueno, solo hay que ver este año el tour que se está dando Dua Lipa por todas las galas de premios desde los Brits, anteriormente en los Grammys y al final eso es lo que se viraliza y lo que luego queda para el recuerdo. Igual que tú ahora te acuerdas la actuación de Madonna con Britney y Cristina Aguilera, que han pasado 20 años, pero ¿a qué te acuerdas? Vale, que a lo mejor es por el beso, pero ¿te acuerdas? Incluso algunos de los momentos más míticos de los Oscar que no eran actuaciones musicales per se, me acuerdo por la música. O sea, yo me acuerdo de Roberto Benigni saltando por las butacas del Dolby Theater porque sonaba la banda sonora de La Vida es Bella de fondo. Me acuerdo del Oscar a Jorge Drexler porque no le dejaron cantar la canción de Alotoda del Río, pusieron ahí a Antonio Banderas porque era el famoso con Santana y luego cuando recogió el premio se puso... Llevo tu remo en el mío, pongo no sé qué, no sé cuántos... Y dijo chao, al final dijo chao. Chao, gracias, chao. Sí, sí, total. Me sabe mal que no me haya salido la canción, gente, pero es que justo ahora ha tenido un lapsus, no me acuerdo cómo seguía. Sí, bueno, yo también me acuerdo, por ejemplo, de esa entrada de Russell Crowe con Los Miserables, con esa entrada brutal que era Esta noche manda mi polla. LOL. Así que sí, al final los momentos musicales ayudan mucho a acordarnos años después de determinados momentos. Y este año, como dices, pues bueno, Ryan Gosling lo ha conseguido, que me parece muy interesante el giro de la carrera de Ryan Gosling porque hace, bueno, el año de La La Land, bueno, pues lo normal en otra edición o con otros protagonistas hubiera sido que Emma Stone y Ryan Gosling hubieran cantado City of Stars en directo, ¿no? Porque, bueno, ellos lo cantaban en la película. Pero, bueno, ellos no se sentían cómodos, no se sentían, no sé, y al final tuvo que cantarlo. ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién cantó City of Stars? Uf, no me acuerdo. John Legend, me parece. John Legend, no. Que como John Legend salía en La La Land, pues lo eligieron a él. Entonces, fíjate como casi diez años después, Ryan Gosling, no sé, yo creo que el efecto Barbie le ha quitado presión, digamos que no sé si él ha asumido que con un papel totalmente libre para él la gente lo ha abrazado y se está dejando llevar y al final la actuación de anoche pues es un poco una consecuencia de eso, de él abrazar su nuevo yo respecto al gran público porque, bueno, hay que tener en cuenta que Ryan Gosling viene de personajes más intensos como el diario de Noah, en fin, una serie de papeles para un tipo de espectador o espectadora normalmente. Y ahora ya también se hizo un meme respecto a eso. Cuando la gente empezó a abrazar a Ryan Gosling, estaban las chicas diciendo, joder, a mí me gustaba Ryan Gosling desde 2003, ¿no? Es un poco lo que pasó con Robert Pattinson, que cuando hizo Batman, pues los pibardos decían, cómo mola Robert Pattinson y las tías decían, joder, Robert Pattinson me gusta a mí desde hace 15 años. Pues es un poco lo que le ha pasado a ambos actores y en este caso pues Ryan Gosling abrazó su nuevo rol, ¿no? Y la verdad es que nos dejó una actuación memorable. No, ha sido a gusto, ¿eh? Porque luego el resto de actuaciones yo creo que ha estado un poco más olvidadas y de hecho ha sabido incluso mal que terminara llevándose el Oscar Billy Eilish, su segundo Oscar, junto con su hermano, después de haber ganado por 007 hace unos años. Pero es como que se quedaba menos, ¿no? Porque además la interpretación de la canción era como, joder, macho, qué coñazo, tío, con las ganas que tengo de ver a Ken hacer el gamba y me terminan metiendo esto. Pues sí, que por cierto, lo he leído un poquillo en Twitter, pero no mucho y es como ese momento de Ryan Gosling poniendo en el micro a Emma Stone para cantar, porque bueno, no sé si te fijaste anoche viendo tú la gala, no sé si tú la gala la viste en pijama o no. Yo sí, me tuve que comprar uno por la mañana para poder ir a la fiesta de... De Juan, la fiesta de Juan. De Juan, la fiesta de Juan Sanguino. Bueno, pues sí, había lip singing, o sea, era un karaoke, ¿no? Y entonces pues digamos que por eso Ryan Gosling le ponía el micro a... pues se lo puso a Greta, se lo puso a Margot, a América y a Emma Stone, ¿no? Y la gente lo estaba comentando hasta hoy, qué momento, cómo al final es como un final alternativo de La La Land, ¿eh? Es como el personaje de Emma Stone ganando el Oscar, que era su sueño, y el personaje de Ryan Gosling triunfando en la música, que era el suyo. Y cómo se reencuentran los dos. Me gusta mucho eso que lo he leído. No lo he leído mucho, pero se lo he leído a algún que otro tuitero. Oye, pero Moloco, yo una de las cosas que te quería comentar, hablando ya de las cosas que nos competen, ¿no? Y por atajar el tema de la industria, es tremendo ver cómo en unos años no solo ha cambiado el panorama de la taquilla, ¿no? Porque, por ejemplo, Disney no fue el estudio que más recaudó el año pasado, fue Universal Pictures, sino que aparte también en los premios, Universal fue el estudio que se coronó anoche con siete victorias. Disney por detrás con Searchlight, que no era, recordemos que era de la Fox, después de la que lo compraron. Pero es que luego el resto de estudios están todos por debajo. Warner Bros. se la pegó porque Barbie no consiguió prácticamente nada. Pero, perdón, Universal tiene siete, porque sí, sé que tiene las siete de Oppenheimer, pero ¿no tiene alguna más? No me consta. No me consta, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, casi todos los estudios, como Oppenheimer a su manera también arrasó bastante. Y quiero decir, Searchlight tiene, gracias a PorThings, y luego A24, que no sé por cuál tiene A24, ahora que lo pienso. Y Toho. Anatomía de una caída, ¿no? Y la zona de interés igual. La zona de interés es la que le ha dado dos, claro. Y Toho. ¿Qué opinas de Toho? Toho, que es los de Godzilla Minus One y los de El Chico y la Garza, que distribuyeron. Distribuyen El Chico y la Garza, sí, sí. Joder, qué mítico la Toho, ¿eh? Las películas antiguas de Dragon Ball, ¿te acuerdas? También eran, creo que eran de la Toho. ¿Tú eras muy de Dragon Ball o no? Joder, macho, que si era, vaya pregunta que me haces. Sí, mucho. Yo conozco al Moloco de Harry Potter y el de Perdidos. No recordaba el de Dragon Ball también, hijo mío. Sí, 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 sí. Bueno, es que fueron mis, bueno, es que me voy a poner aquí a hablar de viejo, pero fueron mis primeros cómics. Tú no te acordarás, tú eres del año 91, ¿no? 90. Yo soy del 90. Del 90. Pues eso sí te puede coincidir, pero en el año 93, 94, 95, los cómics de Dragon Ball se vendían en los kioscos, que valían 195 pesetas, que eran la serie blanca, que luego fue amarilla, y la serie roja, que luego fue azul. Pues esos cómics son los primeros que yo coleccione. Así que, pues sí, bastante fan. La comunidad fan, estábamos esperando que Miyazaki hiciera acto de presencia y, digamos que dedicar unas palabras a Toriyama, que bueno, que supongo que estamos hablando por este tema, porque Akira Toriyama murió el 1 de marzo, pero se publicó, se hizo oficial, se anunció el 8 de marzo, y que la gente estaba esperando que hiciera unas palabras porque, bueno, a lo mejor tú te has dado cuenta o mucha gente se ha dado cuenta de lo trascendental que ha sido la figura. Pocas veces se ha muerto un actor, director, escritor, lo que sea, y ha habido esta repercusión no solo en Twitter, sino en webs, en cuentas oficiales de equipos de fútbol. He leído, he visto declaraciones de primeros ministros de países sudamericanos, actores, incluso aquí en España periodistas del mundo de la política, o sea, ha sido una trascendencia brutal. Yo, para que te hagas una idea, lo comparaba con un amigo, y creo que no voy desencaminado, es que Toriyama es el Spielberg del manga, o sea, para que hagamos una comparación. Yo hacía una comparación como, en el mundo del manga, Osamu Tezuka, que es el creador de Astro Boy y de otras grandes series, digamos que es el Orson Welles o el John Ford del manga, digamos que fue el autor que sentó las bases de cómo se dibujaba o cómo se estructuraba el guión del cómic. Pues Orson Welles, John Ford representan esas figuras que años después influyeron a nuevos directores, y eso yo lo tengo claro, pero es que Akira Toriyama es Spielberg, en el sentido de que cogió el género y lo llevó a un ámbito de espectacularidad para todos los públicos de manera masiva y de influencia a siguientes autores, porque evidentemente yo sé que tú siempre cuentas que eras muy fan en su momento de Bleach y de otros, no existirían, no existirían sin Akira Toriyama. Igual que, pues, mucho del cine comercial que tenemos hoy en día no existiría sin Tiburón, sin Diana Jones, sin Jurassic Park, sin Spielberg, ¿no? Entonces, cuando estás fuera no te das cuenta de lo importante que es la figura, pero es que perfectamente es el Steven Spielberg del manga. Así que... De hecho, en Estados Unidos ha sentado un poco raro la victoria de El Chico y la Garza. Muy raro, ¿eh? Muy raro porque... Joder, pero es que la película de Spider-Man, la segunda es incontestable, ¿eh? O sea, ¿a ti te parece tan buena? A mí, la segunda me parece una locura. A mí me gustó más la primera. A mí es que la segunda, además, me tocó tantos los cojones el final. Ya. A medias que es que, vamos, la odié. Pero sí, es verdad que siempre es la que... La segunda parte siempre de las trilogías, y sobre todo cuando no son cerradas, son poco agradecidas en ese sentido, ¿no? Pero bueno, Infinity War, dentro de lo que cabe, también te dejaba con la miel en los labios para saber cómo es el desenlace, y aún así sí que tenía esa capacidad de cerrar un capítulo, ¿sabes? O las dos torres también tenían la forma de poner un clausura antes de una tercera entrega. Sin embargo, tengo la sensación que aquí el coitus interruptus era una barbaridad. Ya. De todas formas, decir que no sé cuál de los dos he leído yo el tuit esta mañana, no sé si era Lord o Miller, que son los productores de esta saga del Spider-Verso, que tuiteaba algo así y decía, puestos a perder, qué mejor que perder con el GOAT. Ha tuiteado esta mañana, no sé si Lord o Miller, creo que es Miller, uno de los dos. Creo que es Miller, creo que es Miller, sí. No, bueno, claro, es que es un contexto necesario porque habrá mucha gente que daba por hecha la victoria de Spiderman y sobre todo los marbelitas acérrimos y de repente ha sido como ¡Ups! Nos ha ganado la película de Miyazaki que ha contado lo mismo por decimotercera vez. Sí, y que es un poco, puede ser ahora sí, que sea su cierre. Ahora sí. Porque hay que recordar que Miyazaki, que por cierto tiene tres Oscars, uno por El viaje de Chihiro, luego fue El honorífico, que hará diez años de El honorífico, cuando en teoría se iba a retirar, hay que recordar que El viento... Se retiró para que se lo dieran. Claro, creo que era El viento levanta y va a ser su última película. Y es verdad que luego ha estado ahí como ocho o nueve años retirado, ha vuelto con esta película que es un poco homenaje a sí mismo, homenaje a su carrera porque tiene muchos de lo que ya le hemos visto en su cine. Y bueno, pues la Academia lo ha querido reconocer. También supongo que jugaría en contra de Spider-Man, del Spider-Verso, que ya la primera parte fue premiada, ¿no? Y es verdad que ya fue el reconocimiento a una manera diferente de hacer cine de animación. Una manera que estamos viendo que también, y creo que dentro de diez, veinte años, se analizará cómo esa primera de Spider-Verso cambió la manera de hacer animación, porque ya pocos años después lo estamos viendo como la nueva de las Tortugas Ninja, como películas, como... No sé, por ejemplo, Arkane, la serie de Netflix, incluso me parece que es buenísima. Y me parece que también bebe mucho. Este año una de las nominadas era Nimona. Y Nimona también me parece que bebe. O sea, digamos que el reconocimiento Lord y Miller ya lo tuvieron con la primera, y todavía tienen una tercera, que si cierran bien todavía pueden rascar una nueva estatuilla. Entonces, pues bueno, pues un nuevo Oscar para Japón, para Miyazaki, que no está mal, ¿eh? No está mal porque al final, bueno, es una figura muy influyente en la animación. El Walt Disney japonés, puesto a hacer comparaciones, es el Walt Disney japonés. Lo es. Con un autor muy influyente también, así que bueno, tenía dos, pero uno era honorífico, así que esos cuentan menos. Que yo creo que está ahí la duda de qué es lo que va a pasar con el cine nipón de prestigio, ¿no? El que ha liderado Studio Ghibli durante tantísimos años, ahora que Miyazaki se va, ¿no? Porque siempre se hablaba de la posible institución, un sucesor, ¿no? En la esencia de Bob Iger con Disney, pero con Miyazaki. Había ahí, bueno, Miyazaki tiene un hijo y parece que, no creo recordar, y hablo de memoria, porque estamos haciendo esto sin guión ni nada, pero creo recordar que creo que la película del hijo de Miyazaki puede ser la peor valorada de todo Studio Ghibli, ¿eh? Entonces da un poco la sensación de que intentó meter al hijo y el hijo no le salió bien y Miyazaki padre dijo, bueno, sigo yo. Entonces es un poco, perfectamente, Bob Iger yéndose, poniendo a Bob Chapek y diciendo, no, vuelvo yo. Pues eso es lo que ha hecho Miyazaki padre. Así que es verdad que lo que dices es, porque al final el otro grande del estudio era, creo que era Isao Takahata, ¿no? Que era el de la película más triste de la historia. La de Princesa Kaguya. Y el de la otra, la de los dos. Ah, bueno, y la de las luciérnagas, ¿no? La tumba de las luciérnagas, exactamente. Entonces, bueno, digamos que los nombres que han estado ligados tradicionalmente al Studio Ghibli, pues son esos dos y está por ver si hay un relevo generacional. Sí. Eso va a ser siempre complicado, pero bueno, estaremos pendientes de ello. Yo de lo otro que te quería comentar de cambio de tendencia, ¿no? Ahora que hablabas de cómo las animadas se han visto influenciadas por Spiderman en parte, ¿no? Y qué es lo que puede pasar con el cine de entretenimiento de prestigio. Y esto vamos a intentar aterrizarlo un poco. Oppenheimer es una película, o sea, en este caso un guión adaptado, ¿no? Pero es como dentro de las películas originales, ¿no? No es una franquicia, no es una adaptación de cómic, ¿no? Que parece que ahora todas las películas que cuestan más de 150 millones tienen que ir en esa senda. Veíamos cómo cambiaba un poco con la entrada de las plataformas, gracias al dinero que podía poner Amazon o Netflix, ¿no? En el caso de Irishman con Scorsese, ahora ha sido Apple TV los que tienen los bolsillos llenos y le han puesto muchísimo dinero para que haga a los asesinos de la luna. Pero, sin embargo, de repente tenemos un estudio como Universal que hace una apuesta muy fuerte por Oppenheimer, en este caso liderada en la película por Christopher Nolan, que es un autor en sí mismo y que tiene pues una historial tremendo de taquilla. Lo hemos visto con Denis Villeneuve ahora, después de encadenar una segunda victoria, en este caso mayor que la primera parte, con Dune. Lo hemos visto con Barbie, ¿no? Ese darle el testigo a Greta Gerwitz para que haga básicamente lo que quiera junto a su marido, no va a un match. Y te montan tres películas que lo han reventado en taquilla. Dune 2 se espera que llegue con fuerza a los Ascars del año que viene, al menos para arrasar en las técnicas. ¿Tienes la sensación de que esto puede ser un cambio en el paradigma de la apuesta por este cine de prestigio? Porque, o sea, una de las razones por las que este podcast se llama El Juego de Megan es porque Anapurna Pixers, como distribuidora productora independiente, estaba intentando llenar ese hueco que se estaba vaciando de las películas de los 40, 70 millones de dólares con buenos repartos, autores a la cabeza, que terminan haciendo un cine un poco distinto, pero que luego tenían bastante dificultades en la taquilla. No sé si es una cuestión de apostar por las películas indicadas, pero la victoria de Oppenheimer puede ser una llamada a atención también, ¿no? A ver, yo ahora mismo no me atrevería a sacar ninguna conclusión porque creo que ahora hay que seguir la tendencia en los próximos años y hay que analizar, y bueno, y eso nos ayudará. Es verdad que a posteriori, si hacemos de Capitán a posteriori, siempre es más fácil analizar. Pero claro, hay que tener en cuenta que lo de Barben Heyman ha sido una cosa única, única en la historia del cine. Y está guay. Y lo que está ocurriendo con Dune está muy bien, pero lo que ocurrió con Dune, salvando las distancias o sin salvarlas, es un poco lo que ocurrió con El Caballero Oscuro, ¿vale? Tenemos ahí ese Batman Begins, que podríamos compararlo con Dune Parte 1, que era un cine adulto comercial que, muy alabado por la crítica, pero que no arrasó en taquilla, ¿vale? La primera de Batman, Batman Begins, no sé si fueron 300 y pico, 400 y poco, pero rondó por ahí. Lo que pasa que, evidentemente, la gente lo vio, la recuperó en las... No voy a decir en las plataformas de stream, porque por aquel entonces no existían, pero en los DVD, etcétera. Y la gente empezó a comentar. De hecho, a mí me pilló en la universidad. Y cuando empezaron a salir los trailers de El Caballero Oscuro, la gente ya conocía la anterior de Batman. Y eso es un poco lo que pasó con Dune. Dune, la primera, ha hecho ahora, con este segundo reestreno, 30 millones, y eso es lo que le ha ayudado a sobrepasar la barrera de los 400. Pero creo que se quedó bordeando los 400 con la primera. Entonces, ahora ha llegado Dune 2, que está haciendo lo que está haciendo, pero eso puede ser el Caballero Oscuro de 2008, de hace 16 años. Entonces, ¿es un cambio en la tendencia? Vamos a ver. Evidentemente, hay síntomas, ¿no? También no has mencionado, porque entiendo que juegan en otra liga, pero lo que está ocurriendo con Wonka, ¿no? Que poquito a poco, es verdad que no es el... Bueno, pero yo Wonka se lo atribuyo un poco al fenómeno parecido al que tuvo The Greatest Showman, ¿no? Sí. Que había películado con Zendaya y con Hugh Jackman, que, bueno, era el típico musical que coge fuerza en Navidad, y dices, ¿de dónde demonios ha salido esto, no? Sí, 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 sin duda. Pero eso, lo que mencionas al final son películas como Barbie, como Dune 2, como Ben Hamer, ¿puede ser que esta sea la nueva tendencia? Pues yo, por eso, yo no me atrevo, porque al final es una película que para mí es un Caballero Oscuro, pero 16 años después, y luego el fenómeno tan particular de Barben Hamer. Sin duda, hay que comparar los últimos años. Siempre hablábamos de ganan películas que la gente no ve, es que venimos de ganadoras como Koda, como Green Book, como Nomadland. Es decir, incluso Parásitos, dentro de lo que cabe, fue un fenómeno, porque Parásitos sí fue una película muy vista, ¿vale? Pero por lo general veníamos de ganadoras y denominadas que la gente no conocía y no veía. Y este año, pues hemos tenido varios casos que sí. ¿Va a ser el camino a seguir? Bueno, al final, lo importante es que se hagan buenas pelis, pero es verdad que también es importante que las pelis sean vistas, y sobre todo sean vistas en la sala de cine, porque si algo ha demostrado el Barben Hamer es que no funciona igual, no tiene la misma repercusión, no se comenta igual, que si uno la ve en su casa, que si uno lo ve en el cine con gente, y el boca a oreja no funciona igual. En ese sentido, vamos a tener como unas cuantas reválidas este año, porque hay una que parece el éxito aseguradísimo, que es la segunda parte de Joker, con Todd Phillips, y en este caso es Joaquin Phoenix como protagonista. O sea, a todas luces esa película lo va a reventar en taquilla. Pero luego hay un poco más de dudas por los años que han pasado, pero es verdad que con Dune 2 a las espaldas, pues quizá tenga más sentido que Lopete, que es Mad Max Furiosa con George Miller. Después de Mad Max, que nos flipó a todos los tiréfilos, yo creo que fue una película que consiguió un consenso tremendo como cinespectáculo de autor. Lo que pasa es que este año, bueno, pues no sabemos qué es lo que va a hacer, porque la película anterior no fue una especial sorpresa en taquilla, y sin embargo con Furiosa tiene Warner Bros. bastantes apuestas. Y luego, por supuesto, nuestro Ridley Scott, al que tanto apreciamos, salvo cuando los montajes que salen en cines son una puñetera basura y hay que esperar al montaje del director, que tiene Gladiator 2, que también puede que se estrene este año que viene. Sí, bueno, sí, evidentemente. Hay que ver al final qué nivel tiene. Al final, yo no creo... Los Oscars, a ver cómo lo explico, los Oscars son un reflejo de Hollywood. O sea, para mí, salvo determinados detalles, años, categorías, yo no creo tanto que los Oscars sean racistas, no creo tanto que los Oscars apuesten por películas pequeñas y que detesten el cine comercial. No, yo creo que los Oscars son un reflejo, y entonces, si al final a los actores no blancos se le dan determinados papeles, se le relegan a roles secundarios, pues siempre va a costar más que actores no blancos ganen Oscars en papeles protagonistas. De la misma manera que si el cine comercial masivo lo destinamos a hacer Vengadores, Flash y cosas de esas, pues evidentemente este tipo de películas van a tener mucha dificultad en encontrar su hueco en los Oscars. Sin embargo, cuando sale Caballero Oscuro, no entró nominada porque era el cupo de 5, pero el Caballero Oscuro junto con Wally fue la que provocaron el aumento que ampliaran a 10. Pero luego Black Panther entró, Mad Max entró, The Martian entró, Dune entró. Bueno, los Oscars te están lanzando un mensaje de haces películas taquilleras, haces películas comerciales, si son buenas van a entrar. Lo que pasa es que hay que hacerlas. Lo que no podemos pretender es que entre cualquier cosa. Ahí había un alegato que se hizo en la gala de los Oscars de Kurt Jefferson, el ganador del Oscar a mejor que viene adaptado por American Fiction, que decía, oye, si invertís 200 millones en hacer pelis, que parecía un poco rajada, dedicada a Christopher Nolan y Oppenheimer, que eran los únicos presentes con una película de esas características junto con Barbie, ¿por qué no invertís en 20 películas de 10 millones cada una? O 50 de 4, lo dijo también. Claro, pero esto es un poco volver a la misma historia que estábamos comentando al principio de esta conversación, que es la posibilidad de financiar películas de presupuestos medios. El problema es que, claro, cuando metes actores muy tochos ya se te disparan los presos. Pero en ese caso, yo sí que noto, tengo la sensación de que cada vez hay menos oportunidades para películas de medio presupuesto que se relegan o a series de televisión o a películas independientes que no terminan teniendo las posibilidades técnicas que deberían. Yo creo que, en ese caso, Pobres Criaturas es una de las excepciones a la regla. Total. No sé cuánto costó la Antimos, pero es una película que es muy difícil de concebir en el mundo en el que convivimos ahora. Es que, total, además es algo que siempre en este podcast hemos hablado, el tema de las películas de medio presupuesto, que parece que ahora solo existen las películas de 5, 10, 15, 20 millones y las películas de más de 200. ¿Y dónde están las películas de 75, 80 millones? Esas películas que en los 90, costándote 50 millones, pues te recaudaban 400 y te ganaban 10 Oscars. ¿Dónde están esas películas? Esas películas están desapareciendo, pero es verdad que hay algunos casos particulares, como el que mencionas de Pequeñas Criaturas, que, por cierto, Pequeñas Criaturas no puede haber más película que hace 5 años hubiera producido Megan Ellison. Ah, 100%. Entonces, ¿hay espacio para...? 35 millones costó Pobres Criaturas. Claro. ¿Hay espacio para esas películas? Pues sí, lo que tú mencionas es el tema de los salarios. Yo no sé, realmente, no creo que... O sea, suelen sacrificar, ¿eh? Sí. Quiero decir, si una película que sale William Dafoe, Mark Ruffalo, Emma Stone... Claro. Bueno, Rami Yusef Christopher Abbott y tal, pues menos, ¿no? Pero con un reparto así de 35 millones, claramente la gente ha renunciado a los salarios que... Pero bueno, esa es la razón por la que luego también hay directores y actores que salen en las grandes superproducciones, porque es ahí donde exigen los salarios más bestias. Emma Stone, si de repente sale una película de superhéroes, ¿se puede permitir pedir 15, 20 kilos? Claro. Sin embargo, en Poor Things, pues no. Claro, sí, sí, sin duda. Pero bueno, eso... No creo que las películas por las que los actores tienen un caché superior sean el tipo de películas que normalmente van a participar en los Oscars. Lo que sí creo es que Hollywood debe hacer una reflexión muy seria sobre dónde se va su dinero, porque bueno, lo que no puede ser es que las dos favoritas a ganar el Oscar a mejores efectos especiales fueran The Creator con un presupuesto de 80 millones o 90 millones y Godzilla Minus One que ha costado 500 yenes. Entonces, esa es la reflexión que tiene que hacer Hollywood de dónde se va, dónde invertimos el presupuesto de 400 millones que supongo que hay... Pero ojo, esto va en la misma línea de lo que decías el otro día, cuando hicimos el podcast de Disney que estamos viendo una reconfiguración de franquicias también, porque vemos como Marvel se desfigura un poquito, vemos como las películas de... Bueno, igual las de animación no encajan tanto, pero Lucasfilm ha tenido que reconstruirse prácticamente desde los adentros a través de televisión. Hemos visto que Boba Fett no ha funcionado, pero tienes Ahsoka, tienes Andor y tienes Mandalorian que de repente te hacen bumba y justifica que hagas las películas. O sea, yo tiendo a entender, tiendo a pensar que lo que va a pasar con muchas franquicias es que se reconfiguren desde la televisión y que los intentos de grandes superproducciones sean menores y por tanto se pueda repartir mejor el dinero. ¿Por qué? Porque los estudios van a tener justificación tal y como han demostrado películas como Oppenheimer, como Barbie, que es verdad que tiene la excepcionalidad de estrenarse conjuntamente, pero creo que es más efectivo como asentar una marca o una franquicia desde la tele a través de las plataformas de streaming y luego pegar un salto cualitativo en cines que te permita como ser más ambicioso en lo técnico y en lo presupuestario, pero que ese reparto de recursos te permita hacer más películas, quizá no de 50, 70 millones, pero sí de por cines, de 20, 30, 40 y que de repente con eso encuentres un sleeper, que es estas películas que cogen carrera en la taquilla y te consiguen 150 kilos que te justifica ese estreno y que luego también te da más prestigio teóricamente si llegan los Oscars. Sí, y yo creo que también en este sentido muy importante a la hora de preparar, yo creo que la preproducción deben hacer, no sé, una toma de conciencia porque creo que se está fallando en la preproducción en muchos casos en el sentido de evidentemente cuando tú cuando tú tienes un productor que tiene claro dónde se va a grabar, con qué tiempos, qué medios necesita, qué escenarios, lo prepara todo bien, se rueda y ya está y postproducción y cerramos la película, creo que los costes son mucho menores que cuando se inicia un proyecto sin tener las cosas claras pero luego tienen la confianza de no pasa nada porque hay reshoots y luego además lo arreglamos todo digitalmente y etcétera. Y ahí... Esto es lo que pasó con Disney, o sea, la crisis de Disney que vimos ahora fue porque Bob Chapek, el que fue consejero delegado, sucesor de Bob Iger, dijo, oye, voy a darle más prioridad a la gente de marketing y tal, estaban pensando ya en vender la película cuando no se había terminado, los creativos empezaron a tener un plano mucho más secundario en la producción de las películas, entonces lo que terminó saliendo fue una retaíla de pelis fallidas, muchas de ellas que necesitaron regrabaciones y ahí tienes el ejemplo de The Marvels, que yo recuerdo anécdotas que decían bueno, es que los ejecutivos no estuvieron tan pendientes del día a día de cómo era la película, no, perdona, el problema es que te pusiste a grabar un film que no había por dónde cogerlo y que la premisa propia también estaba como muy desdibujada con respecto al organigrama general de Marvel que antes estaba todo mucho más pensado. Bueno, ahora que mencionas Marvel es que tenemos el ejemplo perfecto con lo que ha ocurrido con la serie de Daredevil Born Again es decir, una serie que estaba muy, muy, muy adelantada con bastantes capítulos rodados y ha llegado Kevin Feige y ha dicho todo fuera iniciamos desde el principio ¿qué presupuesto va a tener Daredevil Born Again? Pues seguramente el presupuesto de lo que vaya a salir pero en las arcas de Disney todo lo que se ha tirado a la basura eso hay que declararlo hay que facturarlo y eso son pérdidas entonces lo que hay que hacer es vamos a planificar bien porque cuando tú planificas bien los escenarios los días de rodaje y tal y está claro que tener dinero para reshoot y para luego digitalmente retocar pues evidentemente eso es una ayuda pero no podemos tener eso en la cabeza porque luego los presupuestos se van a donde se van y ¿quién te dice a ti si Disney en vez de gastarse 400 millones en una película se hubiera gastado 200 y con esos 200 que no se ha gastado pues a lo mejor destinaría más dinero en hacer películas de su rama 20th Century Fox por ejemplo exacto pero como a lo mejor no ha sabido administrar bien el dinero ¿de dónde recorta? ¿de la próxima de los Vengadores? no la recorto de las dos o tres películas de cine adulto serio que tenía planificado y que de momento pues la meto en un cajón pues veremos qué es lo que nos dice la tendencia a lo largo de los estrenos de este año yo creo que nos haremos una idea más aproximada pero yo quería terminar Moloco con que ya que estamos hablando de los Oscars que no hemos comentado todavía es que te ha parecido los premios que se han repartido no tanto la gala que eso lo pueden comentar en otros y creo que ya está como demasiado comentado en medios de comunicación pero sí que me interesa saber tu opinión personal acerca de los galardonados pues creo que ha sido de las galas más satisfactorias de los últimos años para mí porque yo partiendo de la base de que ya iniciaba la gala como un derrotado porque evidentemente de las diez películas nominadas a mejor película solo tres se han ido de vacío Maestro Los Asesinos de la Luna y Vidas Pasadas y Vidas Pasadas era mi película favorita para todo entonces como yo entraba ya a la gala siendo derrotado yo tenía dos cosas claras y quería película de dirección para Nolan porque me parece que y si Akira Toriyama es el Spielberg del manga Christopher Nolan es el Spielberg de esta generación salvando muchísimo las distancias por supuesto pero haciendo paralelismos eran dos directores que hacían cine de género que no tuvieron el reconocimiento de la academia y que tuvieron que virar hacia un cine más más sobrio más académico para tener el reconocimiento primero Nolan lo hizo con Dunkerque que era su película pero finalmente ahí no ganó nada y finalmente lo ha hecho con otra película sobre la segunda guerra mundial como Oppenheimer algo parecido a lo que vivió Spielberg que durante los años de E.T. fíjate que le quitó el Oscar a E.T. se lo quitó Gandhi que hasta el propio director Richard Richard Attenborough reconocer que era uno de los errores históricos de los Oscars que le hubiera quitado él el Oscar a E.T. evidentemente pues no tenía el reconocimiento con las películas de los años 80 que son muchas de las más memorables de Spielberg y hasta que no llegó con la lista de Schillinger no tuvo el reconocimiento de la academia y luego volvería a ganar el Oscar a mejor director por otra película de la segunda guerra mundial en este caso salvar al soldado Ryan son paralelismos entonces por eso era muy simbólico que fuera Spielberg el que diera la estatuilla a Nola así que película dirección bien y luego yo tenía claro que actores quería Killian Murphy y Emma Stone porque yo y lo he dicho en todos los podcast que hemos hablado de los Oscars para mí es imprescindible la iconicidad del personaje lo memorable que sea el personaje el personaje que dentro de 10 15 años nos vamos a acordar y que incluso puede que nos acordemos de su nombre vale y creo que los papeles de Emma y de Killian así bueno el de Killian es muy fácil porque encima su nombre da nombre a la película y es un personaje muy reconocido pero la vela la vela de Emma nos vamos a acordar siempre así que muy contento y bien muy satisfecho y la gala simplemente decirte muy buenas elecciones de entregadores de premios muy buenas parejas yo creo que ahí estuvo una de las grandes claves de la noche muy buenas parejas mucho ritmo Jimmy Kimmel fue un artesano o sea no destacó pero tampoco molestó pero sobre todo grandes parejas de Schwarzenegger con Danny DeVito Ryan Gosling con Emily Blunt Kate McKinnon con América Ferrara Kate McKinnon con América Ferrera eso es lo que necesitamos no necesitamos ni influencer ni actores que son famosos desde hace dos días y que por eso hay que sacarlos a que le veamos la carita no necesitamos gente que domine que tenga timing y además lo que me gustaba mucho a mí también es que había referencias cinefilas total como muy concretas que yo recuerdo estar viendo había bastante más gente delante de la tele en la fiesta en la que estuve y no todas las bromas cinefilas que hacían eran entendibles para el gran público pero eran lo suficientemente buenas como para decir joder que gusto por ejemplo John Mulvaney que hizo la broma de mi madre está investigando arañas en la jungla que era la referencia a aquel trailer de Madame Web que luego era una escena que cortaron del montaje final de la película y luego la otra que me encantó que me pareció tan bonito que es Rita Moreno hablando del papel de América Ferrara y que ella como que cantara un poco su canción mítica de en América de West Side Story o sea eso tiene un toque cinéfilo histórico memorable y además es que tiene gracia y yo recuerdo decir tío que ilusión que hayas hecho esto porque es junta la gracia la nostalgia la pasión por el cine y además te lo hace en un momento también emotivo como es un reparto de premios a Mejor Actriz Secundaria que además se lo ganó David Joy Randolph que me flipa el papel me parece también muy icónico dentro de lo que son estas películas de los Oscars así que en general yo también comparto tus impresiones muy buena gala muy buen ritmo bien Kimmel bien las parejas bien el reparto con esos actores que van recordando los papeles que por cierto en base a lo que dices que es verdad que hubo un buen equilibrio entre bromas de hoy en día es cierto el tema Barbenheimer la alusión a Madame Web que tú has comentado pero como tú dices también muy cinéfila cinéfila además de lo que comentas de Rita Moreno con algunos gags que no creo que la generación Z que no sea cinéfila la pudiera pillar porque por ejemplo el momento de Schwarzenegger con Danny DeVito que estaban ahí como pareja de la película Los gemelos golpean dos veces pero hicieron la broma de que estaban ahí porque ambos eran enemigos de Batman de Batman es verdad muy bueno y estaba Michael Keaton como Batman que había presentado previamente o después con Katherine O'Hara por Beetlejuice que este año estrenan la secuela escúchame una cosa ¿tú sabes qué edad tiene Michael Keaton? Michael Keaton tendrá seguramente 70 años 72 años es flipante y parece que tenga 56 sí tiene el efecto Morgan creo que es de los pocos blancos que tienen el efecto Morgan Freeman bueno el efecto Morgan Freeman o Botox y ácido de este por un tubo amigo bueno sí pero ayer vimos un poquito de Botox y había Botox que eran de calidad regulera y Ocempic mucho Ocempic también mucho Ocempic también que por cierto hoy he visto otra vez todos los Oscars sale el vídeo este mítico de los años del vídeo este de la ceremonia de una ceremonia de los años 90 donde sale Jodie Foster salen y entonces decía decía algo así como qué guapa era la gente cuando no había ácido y hialurónico y ojoder es verdad porque ahora mismo todas las caras son iguales es una cosa tremenda es muy triste a mí me da mucha pena pero bueno ellos ahora lo que hacen mantenerse jóvenes para siempre Moloco yo creo que me parece esto un buen cierre hablar del ácido que se ponen los actores y nosotros presumir de que no nos estamos metiendo nada no 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 drogas tampoco drogas tampoco así que nada que oye que muy bien y que que muy fluidita que es importante que no fue lenta la gala de los oscar hay que pensarse este nuevo horario para el año que viene hay que pensarse también el tema de no poner cortes publicitarios al final porque recuerdas que otros años era mejor director muchas esperas es verdad corte publicitario actor corte actriz corte película corte eso es insufrible totalmente así que bien muchas cosas muchas cosas a que repetir de cara a futuras ediciones y sobre todo importante los entregadores de premios tienen que tienen que vivirlo y si ya tenemos algún momentazo como eso John Cena el de Ryan Gosling etcétera y un poquito de emotividad que tuvieron desde las actrices sobre todo fueran las más emotivas actriz principal y secundaria fueron muy emotivas en Mastón se veía claramente que no se lo esperaba no se lo esperaba para nada así que eso está guay así que nada ya se termina esta ceremonia que ya a ver que nos depara la siguiente ya hay que empezar a pensar ya si la primera contender es Dune parte 2 que sin duda va a ser la frontrunner en categorías técnicas o sea que los 4 o 5 Oscars se los puede llevar y veremos si el año es bueno o no porque el tema de las fechas de estreno ya sabemos que con otros años como con otros ejemplos como Koda o todo a la vez en todas partes ya no es necesario estrenar en noviembre 100% y este año lo ha demostrado más todavía sí es verdad que Nolan es de agosto es de julio perdón pero que vamos a ver que Dune parte 2 vamos es muy pronto pero que bueno que veremos es verdad que Warner también tiene este año Mad Max tiene ahí dos dos opciones muy fuertes pero que Dune parte 2 va a dar mucho volar en los Oscars sobre todo evidentemente en las categorías técnicas pero como para no nominar a Villeneuve a mejor director con la película que se ha cascado es que es difícil para volverse locos nada estaremos pendientes que hay películas de Clint Eastwood Coppola podría volver Steve McQueen Kevin Costner también se habla de George Oslan Zimos quizá llegue a Cannes o a Venecia de nuevo y Mike Lee que también es otro habitual de estas historias sí bueno y también aquí tirando de España pues Almodóvar hoy he visto el tuit de que empieza a rodar ya su película con Julianne Moore y ¿cómo se llama? Julianne Moore y no y Tilda Swinton y Tilda Swinton comenzaba hoy con la velocidad que tiene Almodóvar grabando veremos si Almodóvar no llega a Venecia y si llega a la temporada de premios siguiente que yo tengo mucha curiosidad por ver la primera el primer largometraje de Almodóvar en inglés así que que bueno que vamos a ver y también es verdad que luego los Oscars te regalan sorpresas de última hora porque American Fiction hasta el Festival de Toronto no existía lo que sí que te digo es que Sir Sir Ronan protagoniza la película de Steve McQueen que está dice se llama Blitz y ofrece una recopilación de historias que vivieron los londineses durante la Segunda Guerra Mundial ojo ojo Segunda Guerra Mundial por cierto he leído hoy un tuit también claro me estoy poniendo al día no voy a decir el número exacto pero a lo mejor era 11, 12 o 13 como que ha habido 11, 12 o 13 ganadoras al Oscar a Mejor Película sobre la Segunda Guerra Mundial o sea es el género más recurrente el Oscar de Ronan que ya se lo merece ya viene siendo hora y tiene que tener tres Oscars antes de los 35 para superar el récord de Mastod es verdad Mastod va fuerte va fuerte va fuerte muy bien bueno Moloco pues nada te mando un abrazo muy fuerte voy a ponerme a editar este podcast a ver si os salgo a tiempo y nos vemos en la próxima vez venga hasta luego vale adiós un abrazo chao chao un abrazo muy fuerte y nos vemos en la próxima vez 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 Gracias.